¿Sabías qué? Los camellos machos durante el delicioso, el sin respeto, el fruto fantástico, echan espuma por la boca e implan un saco carnoso llamado doula, que crece en el paladar blando y puede ser expulsado por el costado de la boca. Durante el mismo espectáculo, hacen pis con frecuencia y se golpean el cuerpo cubierto de orina con la cola para engrasarse con el olor, haciendo gorgoteos, logrando criar espuma con la saliva e implando la doula para impresionar a las hembras y mostrar dominio sobre los machos rivales. El comportamiento para el delicioso de los camellos machos es uno de los más extraños y repugnantes del reino animal, pero aparentemente a las hembras le gusta. ¿Quién para criticarlas, no?